¡Cappy Love Intuitiva! Suscríbete, dale o activa esa campana de notificación para que no te pierdas ningún video, ¿verdad? Y también coméntame, ¿verdad? Coméntame en tus comentarios, tu historia, si esta lectura ha resonado con tu vida. Me encanta escucharte, me encanta leer tus comentarios y pues siempre trato de darle ese like a tu comentario. Así que, Leo, vamos a comenzar con tu lectura energética. Vamos a ver qué energías vienen a ti en sol, luna y ascendente. Vamos a comenzar. Yo lo que te pido, Leo, es que tengas tu situación en mente en esos momentos, ¿muy bien? Vamos a canalizar con tus guías, con tu espíritu, con el espíritu divino que habita en ti, ángeles de luz y de amor. ¿Qué tenemos para el signo de Leo? ¿Qué mensajes iniciales? ¿Qué le quieres decir a Leo, dado su situación? Comenzamos con el oráculo de Tanit. ¿Qué vemos aquí? Pues mira, tus guías en primer lugar te quieren decir que estás completamente protegida, protegido y guiado en esos momentos. Todo lo que está sucediendo, todos estos cambios, todo este bloqueo, capaz restricción que tú estés sintiendo en tu vida, está aquí en tu vida por un propósito. Pero esto no significa que no estás siendo guiada, guiado, protegida o protegido. Tienes aquí la energía de las tres arcanas mayores. Tienes la arcana mayor de la templanza, la arcana mayor de la estrella, la arcana mayor de la emperatriz. Hay un balance requerido en esta situación. Pero el balance emocional que tú necesitas, se te va a dar. Entonces, esa energía, ese estado de ánimo que tú necesitas para poder tomar la decisión correcta en base a esta situación y encontrar la solución que tú necesitas en base a esta situación, lo vas a recibir, dicen tus guías. Viene una luz al final del túnel, viene un momento de paz, un momento de armonía, un momento de gran oportunidad que se te acerca. Algunos de ustedes pudiesen estar lidiando con algún signo de agua, algún signo de fuego. Pero independientemente, tus guías te dicen, estás siendo protegida, estás siendo protegido. Y también viene un comenzar o una energía muy creativa que te va a ayudar a ti a definitivamente comenzar a trabajar en cierto potencial, cierta destreza, cierto talento, inclusive artístico, y también energía de mucha perseverancia. Así que te vas a sentir más fuerte emocionalmente para que tú puedas lidiar con esta situación, con tu situación, de la manera más apropiada. Y vas a saber que es a través del Espíritu Divino que te acompaña y te va a dar la paz en medio de la tormenta. ¡Qué bonito! Ángeles, ¿qué más le quieres decir a Leo? Bueno, vamos a ver, para el signo de Leo, energías más recientes. ¿De dónde está saliendo mi querido Leo energéticamente? Vamos a ver. Pues mira, definitivamente que andas, andas queriendo una conexión con una persona muy fuertemente. Pero las energías se están desbloqueando para ti porque veo aquí que tú estás en una posición de rey o reina y tu persona de interés o una persona importante que se acerca a ti también está en una posición de reina o reina. Ambos se están mirando a los ojos y ambos se están pensando como un gran potencial. Veo aquí, querido Leo, que ya es tiempo de moverte con confianza hacia tu futuro y no quedarte atrás en tu pasado. Veo aquí que la energía de cautela del diablo está presente porque te quiere decir, esta energía es aquella energía, ¿sabes? Es cuando estás pensando en esta persona o en esta situación y como que por más que te quieras desligar del pensamiento siempre está ahí, está ahí y como que estás incómoda, incómodo, ansioso, estresado y como que ¡ay! Por más que tratas de olvidar la situación no lo puedes hacer, es la energía del diablo que está presente como una energía de opresión, pero no es para hacerte mal, sino es para ayudarte a entender el por qué te sientes tan amarrado o amarrada a la situación actual. Y qué es lo que puedes hacer para liberarte de la situación, porque yo lo que estoy viendo aquí es que existe una conversación pendiente entre tú y esta persona. Entonces, estás, te sientes encadenada, encadenado porque no ha habido la clarificación que tú necesitas. Entonces, está como que ese signo de interrogación, ¿verdad? Entonces, veo aquí que viene un momento decisivo en tu vida que va a cambiar el curso de cómo tú manejas esta situación. Tienes la energía de los enamorados aquí. Entonces, lo que tú estás pidiendo se te va a dar. Ahora bien, vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que, tus guías se dicen, sabemos lo que quieres, pero saca tiempo para pensar, saca tiempo para visualizar exactamente qué tipo de relación tú quieres con esta persona, qué tipo de relación tú quisieses establecer con una persona importante que va a llegar a tu vida. Ese es el momento para romper patrones viejos. Ese es el momento para romper hábitos viejos. Porque se te está presentando una oportunidad para que tú conectes con una persona que va a estar preparada, alistada, lista o listo para escucharte, para entenderte. Y veo aquí definitivamente esta energía, si ves aquí está la energía del dos de pentáculos y se está vinculando con mucho trabajo. Entonces, aquí es momento a que te sacudas los pies de ese estancamiento emocional y comiences a dedicar tu tiempo un poco más en ti en primer lugar. Si tienes alguna situación que no has completado, algún trabajo, algún proyecto, algo en tu vida personal, que trates de balancear tu vida emocional. Pero veo aquí también que tú eres una persona de mucha acción, ¿verdad? Y también te gusta la aventura, te gusta el poder disfrutar, te gusta el poder sonreír. Y no estoy sintiendo que en esta situación estás enfocada, enfocado muchísimo en temas, ¿verdad? Que sean de mucha aflicción en tu corazón, sino que tú estás y vas a estar determinada y determinado a comenzar a tomar las acciones que necesitas tomar. Porque veo aquí que tú vas a sobrellevar los obstáculos que se están presentando en tu vida. No te preocupes porque tú las sobrellevas, viene la iluminación que tú necesitas para entender que no todo está perdido, Leo. Que no todo está perdido. Y esta energía de cautela, esta energía que te está ayudando a entender que hay algo en tu vida que no te deja reorganizarte, que no te deja enfocarte en prioridades en tu vida, esta energía se va a ir desbloqueando poco a poco porque veo que tú estás recibiendo una verdad, alguien está regresando a ti, alguien quiere regresar a ti para poderte explicar algo que fue escondido, algo que realmente marcó tu vida porque fue, es como si fuese alguien que se alejó porque no quería confrontar una situación. Esta persona siento aquí que está regresando porque necesita clarificar ciertas cosas y pues ha tomado un poquito el tiempo. Sin embargo, esta persona quiere llegar a un acuerdo contigo, llegar a una resolución contigo. Y es que han habido esta persona o esta persona de interés o esta persona importante quiere comunicarte algo que realmente te va a despertar y va a ser algo positivo, ¿sabes? Va a ser algo positivo, va a ser una solución al problema, pero veo mucha acción, veo mucha energía ascendente aquí, veo mucha energía solar, así que veo que por más que sea difícil tu situación, Leo, tú te estás proyectando como una persona muy determinada a sobrellevar el obstáculo con mucha fe, con mucho amor y con mucha esperanza. Sí, va a haber un momento en donde te vas a sentir, vas a sentir esa energía de opresión, pero tus guías se están indicando, confía, habla, expresa y no temas en continuar tu dirección con fe, con fe. Si tienes que descansar, descansa, dicen tus guías, porque a través también de tus sueños, tus guías te quieren hablar y te quieren dar un poquito más de claridad para que puedas levantarte y pues dirigirte hacia esta situación con un poquito más de lógica, ¿verdad? Porque en ocasiones lo que sucede es que con tanta emoción o con no querer sentir el dolor de lo que no quieres escuchar, sí te podrías estar manteniendo ocupada, ocupado, pero es importante atender la fundación de lo que te está aguantando, la fundación de lo que te está encadenando emocionalmente a esta persona o a esta situación. Entonces, Ángeles, veo aquí definitivamente que surge una nueva opción, surge una solución, surge una nueva decisión para ti. Así que piensa en tu situación, piensa qué podría estar encadenándome, por qué no puedo dejar de pensar en esta situación, cuál será mi lección, qué es lo que me quieres decir, Ángeles. Algunos de ustedes, estoy sintiendo aquí o estás luchando, es un sí, es un no, pero la decisión y el consejo divino es, no pares, no pares, escógete a ti primero, no pares, Leo, porque aquí hay un no, aquí hay un sí, entonces existe esa ambigüedad, ¿verdad? Esa falta de claridad, porque es que estás bajo la etapa de la energía de la luna que te está ayudando a clarificar ciertas emociones para que te puedas liberar de esa energía de opresión y puedas entender, ah, ok, ahora entiendo el por qué necesito que esta persona esté en mi vida. Ahora entiendo el por qué necesito que esta persona, que entre a una persona a mi vida. Y entonces sus guías te quieren ayudar, te quieren clarificar el por qué, para que así tú digas, muy bien, ya sé cómo me siento, ya sé el por qué, cuál es la causa fundamental, y ahora sé cuál es el camino a seguir. Solamente tú sabrás cuál es este camino. Y Dios está aquí contigo. Sus áneles están acompañando. Porque te dicen que viene la luz, luego viene un momento de paz, un momento de armonía y un momento de gran oportunidad. Así que siga adelante con mucha fe, mucha esperanza. Yo te invito a que me escribas en tus comentarios qué podría estar estancándote emocionalmente, por qué no puedes dejar de pensar, y si tuvieses la oportunidad de recibir la solución a tu vida, a tu alma, a tu espíritu en esta noche, ¿cuál sería tu próximo paso? ¿Cuál sería? Que la paz de Dios y su espíritu te acompañe siempre. Dale like, suscríbete al canal, pasa al segundo canal, bajo Vive Libre con Cappy Love Intuitiva, ya disponible para ti, con alimento o bendición adicional a tu alma. Proyectando tu propia visión, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.